El panameño Luis Elnica Concepción solicitó una reclasificación en las 115 libras, sin embargo la Organización Mundial de Boxeo en sus clasificaciones de mayo lo mantuvo en el puesto número 13 en el peso Mosca. El Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo fueron los organismos que se atendieron a la solicitud del canalero al ubicarlo en la casilla número 2 y número 5 respectivamente. Rogelio Espiño, manager del Centroamericano, explicó que ahora se enfocarán en el CMB por la buena clasificación y que en los próximos días se definirá una pelea. Por otra parte, la también panameña Zayda La Bomba Mosquera se enfrentará a la costarricense Carolina Arias por el cetro latino gallo del CMB el 4 de junio. Esta pelea será la segunda oportunidad de un campeonato mundial para la canalera, ya que el 19 de octubre del año pasado se midió a la colombiana Dayana Cordero, con quien empató.